Música Muy pro que muy buenas chicos Aquí estamos en un nuevo video de GTA V Online Estamos en una carrita acrobática creada por mi suscriptor Este que me crea carreras Pero esta la he creado para su gusto, vale Y es una carrera completamente de wild rides Por toda la ciudad, vale La he puesto sin contacto Si la he puesto sin contacto será por algo Así que hagámosle caso Eso sí, ponía solo para los iris Se ve que siempre que crea carreras Si os fijáis siempre queda carreras para los iris Normalmente, normalmente O sea, también crea para otras cosas Pero normalmente siempre es para los iris Vale, eh A ver, continuamos Vale Ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí Vamos, vamos, vamos Vale, aquí es cerradito Que no me sale No, tío A reventar todo el mundo Venga, venga, venga Que podemos Me cago en todo Vamos Quiero, quiero música Vale, creo que se lo ha pasado uno Puede ser Me pone que voy tercero Así que yo creo que se lo habrá pasado alguien Vale, vale, vale Sí, se lo ha pasado uno A lo mejor es El creador Puede ser Eh, uy, al límite, tío Al límite Madre mía Vale, vamos, vamos, vamos Rápido Venga Vale, la gente empieza a irse Dicho Esto es imposible Aquí el creador Se ha rayado mucho Esto no me lo paso Ni mañana Así que me voy Vale, vale Pero nosotros no vamos a venirnos abajo Porque Oh, ya está Ya está Estos son los wallride de toda la ciudad Eh, freno aquí Vale, aquí hay que ir por aquí dentro Pero yo puedo ir por fuera Porque puedo Vale, por aquí Pim pam Vale, por aquí delante Habrá algo más difícil también Porque Están un poco quietos Así que yo creo que habrá otro wallride Por aquí o algo Creo yo Uy, casi Vale, por aquí Pim pam Vale Vamos ¿Queréis ver algo épico? Bueno, no Iba a saltar por ahí arriba Pero no, que aquí hay un wallride Vamos, vamos Sí, hombre Por ahí dentro Qué guapo, ¿no? Eh, eh, loco, 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 loco Madre mía Qué guantazo Formas de aparcar Encima de una tienda de fruta Madre mía, loco Vale, que voy último Que voy último, loco Pero esto qué es Madre mía Estoy perdiendo ya Facultades en esto de GTA, eh Madre mía Madre mía Vale Eh Ahora no puedo, compañero Lo siento, pero ahora no puedo Vamos Va No, 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 no Vale, 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 vale Ellos creo que han entrado ahora en la segunda vuelta Eh, creo que son dos vueltas, ¿no? Sí, son dos vueltas Perfecto Vamos Pues es bastante larga Ah, no, bueno Me queda un punto Vale Ahora un saltito por ahí Sí, ahí sí Un salto por aquí Vale Saltamos despacito Bueno, iba a decir Saltamos despacito porque el punto está abajo Pero hay unos frenos que te frenan la vida entera Así que Tampoco pasa nada Vale Voy último No quisiera terminar último O sea, voy a ver si Me lo paso esto la primera Si hay alguien que Eh, failea un poco Y lo adelanto Vale, ya, ya ha faileado uno Perfecto Ah, ah Vale Lo tengo, lo tengo Vale Ya voy tercero Voy tercero El de delante se lo ha pasado Pero bueno No pasa nada Vamos a intentar adelantarle El que va primero es el creador O sea, mi creador Es mi creador personal Vale Cuidado Vale, lo tengo, lo tengo Al menos queda el tercero Al menos quiero podio Al menos quiero podio Vale, por aquí Aquí hay curvita perfecta Mira, mira que curva Mira que curva Madre mía Que mierda curva Vale, cuidado Esta sí que va a ser una curvaza Madre mía, loco Madre mía Hoy Hoy Me he levantado Siendo que en block Vale, ha terminado ya el primero Madre mía Madre mía Vale Esto me mola, tío Vas por aquí en medio Vale, ahora sí Ah, que encima está hecho Me ha salido un poco mal Pero yo creo que está hecho a puesto Para que incluso derrapes un poco Y bajes la rampa derrapando, tío Creo, eh Igual Me estoy flipando yo un poco Y no es así Vale Esta mejor Vale, está ahí delante Está ahí delante igual No, no, no creo que le pille No, porque le queda solo El saltito de este final y ya está Aquí había faileado Porque se le había ido el coche Pero bueno No pasa nada Vamos a terminar No, no NF ni de coña, loco O sea, no me hago un NF Vamos, desde el año pasado Vamos Y entramos a la meta Ahí estamos, compañero Voltereta Ahí está Bueno, chavales Hasta aquí el video De dejarme un gran like Suscribiros, comentarios Compartidos Y nos vemos en el próximo Adiós